Gracias a Dios pudimos lograr que el club nos mandara a hacer una prueba de captación de jugadores este viernes y sábado, viernes 21 y sábado 22, para distintas categorías acá infantiles y ya un poquito más grandes del partido de la costa. El viernes 21, a partir de las 13 horas, están citados los chicos de las categorías 98 y 99. Todo aquel que considere que tiene cierta habilidad para el fútbol puede venir con su fotocopia del DNI y con un certificado de actitud física para poder hacer deporte. Bueno, se le van a tomar los datos y va a venir Chivo Pavoni, una gloria independiente, junto a Pancho Sá, posiblemente Pepe Santoro y también va a venir el presidente Peñas de Interior y Exterior, Gustavo Álvarez, que los va a acompañar. Bueno, va a ser una jornada importante tanto el viernes como el sábado, porque el sábado 22, a partir de las 8 de la mañana, están citadas las categorías más chiquitas, las 2000, 2001 y 2002. Con la misma modalidad que el día viernes, se va a hacer la prueba de captación, ellos van a observar a los chicos, se van a hacer distintos partidos y bueno, todos aquellos que queden preseleccionados van a ser avisados por intermedio de nuestra peña para que se presenten en Villa Domínico a formalizar una nueva prueba de jugadores allá, más exigente ya en el club. Es un trabajo, te diría, bastante arduo y lleva tiempo, porque imaginate que tiene independientes 264 peñas en este momento. Entonces, de todas las partes del país solicitan pruebas de captación de jugadores. Nosotros tuvimos la suerte, a través de un trabajo de nuestra peña, Roberto Pipo Ferreiro, acá de la costa, de lograr estas fechas, coincidiendo justamente, aprovechando el viaje, porque el día sábado la peña de San Clemente Independiente festeja un nuevo aniversario de su creación. Entonces, aprovechando el viaje, pudimos lograr que viernes y sábado estén acá haciendo la prueba. Esto nace con una inquietud de nuestra peña, nace con un pedido formal al club, el club evalúa y la comisión directiva otorga las fechas. Y bueno, hace alrededor de un mes logramos consensuar la fecha para este día. Es un sueño ver a un costero con la camiseta del rojo, entonces. La verdad que sí. Sí, ya tenemos uno. Tenemos a Fernando Martínez, un arquero que hoy está alternando en reserva, que salió de acá, de la costa, de la zona sur, de Mar de Ajó. Y la verdad que, bueno, un orgullo para todos nosotros, que gente de la costa tenga la posibilidad de probarse. Más ahora que ya está en marcha la reinauguración de la pensión, donde allá en el club, en Villa Domínico, se puede albergar a gente del interior que quede fichada para practicar, pueden estar ahí, tienen contención, tienen, bueno, dónde vivir, dónde comer, dónde alojarse. Y eso también es un logro del club que les permite a la gente del interior también poder practicar el deporte en Buenos Aires. Bueno, imagino que ahora más tranquilo, con esta seguidilla de partidos que ha logrado Pelegrino, un poco más tranquilo. Ahora un poco más tranquilo. Sí, la verdad que el club, no solamente en lo deportivo, sino que sinceramente creció mucho en lo institucional, en todas las disciplinas, en lo que es la parte económica también, está de a poco volviendo a hacer lo que fue siempre independiente, un club ordenado, sin deuda. Y bueno, la realidad que esta comisión está haciendo todo lo que había prometido en campaña, hoy nos asombramos de esas cosas, pero realmente lo está cumpliendo y sí, contentos porque los resultados deportivos están acompañando. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.